El desarrollo de nuestra ciudad demanda orden, honestidad y responsabilidad. Tendremos un sistema de prevención de obra, de servicios y de nuestras finanzas. Que los boqueños tengan todos los beneficios y ninguna molestia por nuestra actividad como gobierno. Los boqueños tendrán, con el paquete más grande de obra, la ciudad que exige y que merece. Terminaremos con los contrastes que nos dividen. La obra pública que necesitamos solo podrá hacerse trabajando de esta manera. Vamos a hacer más con menos. Esa es la ventaja de saber cuidar los recursos que los ciudadanos nos están confiando. Seremos la ciudad ejemplar que todos sabemos podemos llegar a convertirnos. Honestidad y eficiencia siempre serán mejores que la sola experiencia. Muchas gracias.